Romántico Azul, azul Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que no se para Pero siento que mi corazón existe si te nombran Y no puedo seguir así, ya no quiero más sentir Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Un abismo entrecaminante y quien vuela el cielo Y si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada Cuando debo despertar, sé que cada mañana Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada vez os será eternos y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Ya no importa el color del amor, si es negro, gris o blanco No existe ninguna razón más que quererte tanto De nada vale que yo sea el rey o apenas un mendigo Si te tardaría por mí, quiero que sea contigo mi amor Por ti cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti detendría el tiempo Cada vez os será eternos y abrazados Una vida entre los dos Una vida entre los dos, tú y yo La vida entrecaminante y quien vuela en un segundo para darle 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 un segundo Gracias por ver el video.